Saludos y gracias por acompañarme en Ení con más, un breve informativo siempre con la verdad. Inicio esta breve edición matutina con nuevos datos de la audiencia judicial que se llevará a cabo hoy en el juicio contra el boxeador Félix Verdejo en Puerto Rico y también lo más reciente sobre la misteriosa desaparición y muerte de Gaby Petiro en Florida. Pero antes me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta en este video y que lo comparta con otras personas. También a que se suscriba a este canal en YouTube y una vez que lo haga asegúrese de hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Como les comenté, esta mañana se lleva a cabo la segunda audiencia judicial en el caso contra el boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez en Puerto Rico. Esta vista de estatus se realiza de forma virtual después que la representación legal de Verdejo y Cádiz Martínez pidiera un periodo de 60 a 90 días para analizar la primera tanda de evidencias, el dispositivo electrónico USB Drive que recibió de la Fiscalía con casi 21 GB de información. En este periodo, la Fiscalía también tenía previsto entregar más pruebas a los abogados defensores, mientras que el Departamento de Justicia Federal decidiría si pide o no la pena de muerte para el púgil y su presunto cómplice por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada que según las autoridades fue secuestrada y asesinada el pasado 28 de abril por los imputados. Se espera que los familiares de Keishla escuchen todo el proceso durante esta audiencia virtual, pero escuchen la explicación que me dio Tony Rodríguez, el padre de la víctima, sobre cómo se realizan estos procesos judiciales. Nos conectamos nosotros en una página de ellos y escuchamos, no vemos nada. Y hay una persona que nos traduce lo que dicen los abogados. Obviamente hablan inglés ellos, hay otros que hablan español, pero lo que dicen, pues ellas, mira, están diciendo esto y esto, que para tal día, pues, ¿entiendes? Todo ha sido así. Yo pensé que iba a ser, ¿sabes? Presente, no, pero no creo que vaya a ser presente, va a ser todo por video, por cámara, por cámara, creo que va a ser. Pero nosotros le preguntamos que si íbamos a estar todos, ya nos dijeron que sí, pero no ha pasado nada. O sea, de todo ese día cuando empiece, obviamente, el juicio, que me imagino que se verán todos los que están en la pantalla. No sé cómo es eso, porque en verdad yo nunca he pasado por esto, pero... Y como les he mencionado, Félix Verdejo fue instruido de cuatro cargos criminales, mientras que contra su presunto cómplice se presentaron solamente tres cargos. Según datos de la policía y del FBI, Luis Antonio Cádiz Martínez confesó a las autoridades que Félix Verdejo lo contactó para que lo ayudara a matar a Keishla, después de que la joven le informó al boxeador que estaba embarazada y que él era el padre del bebé. Este es un caso que hemos estado siguiendo desde el principio y del cual les tengo más detalles en nuestra próxima edición. Ahora pasamos al caso de Gabby Petito, la joven desaparecida en Florida, cuyo cuerpo fue hallado en un parque nacional de Wyoming la semana pasada. Ayer, en la zona de Long Island, acá en Nueva York, se llevó a cabo el funeral de Petito. Largas filas de personas que querían dar sus respetos a la familia de Gabby Petito se formaron afuera de la funeraria. En vez de flores, la familia Petito ha pedido que se hagan donaciones a una organización donde la madre de Gabby ha sido voluntaria desde hace mucho tiempo y donde también se desempeña como miembro de la junta. Gabby Petito desapareció y según determinó un médico forense, fue asesinada mientras realizaba un viaje por carretera con su prometido Brian Laundrie, quien lleva casi dos semanas desaparecido y es considerado una persona de interés en el caso por las autoridades. Laundrie enfrenta una orden de arresto federal relacionada con el caso de su novia y en los estados de Florida y Nueva York se han ofrecido dos recompensas que suman $30,000 para quien provea información que ayude a localizar al joven de 23 años de edad. Definitivamente que otro caso impactante al cual le estaré también dando seguimiento. De esta manera termino esta edición matutina de En y con más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y no olvide de suscribirse a este canal en YouTube y una vez que lo haga, hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y mantenerse al día de temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de En y con más, un breve informativo siempre con la verdad.